Les presento la granja de algas Acerotic para la 1.18.12, es decir, para las nuevas versiones. Es completamente distinta al resto que ya conocemos y es por eso que se encuentra funcionando a la perfección en la 1.18.12. Esta granja nos va a producir un total de una stack y medio de algas o unas 100 algas por minuto. El creador está al final de la descripción y ahora sí, sin mucho más que decir, suscríbanse al canal, dejen su hermosísimo like y comenten. Es directamente un clic que me ayuda un montón. Comenzamos con el tutorial. Obviamente que esta granja debe de estar sí o sí ubicada dentro de un chunk. Comenzamos rompiendo dos bloques y colocando dos cofres. Esto va a ser nuestro sistema de almacenamiento. Si ustedes quieren pueden conectar esto a unos hornos para hacer a la cocinada, conectarla a un compostador, lo que ustedes quieran. Detrás del cofre vamos a romper este bloquecito acá. Colocamos una tolva, conecta al cofre, que cualquier item que venga la tolva vaya directamente hacia el cofre. Y arriba dos panes de cristal de cualquier material. Rodeamos todo, todo este marco de esta manera. Ponemos un dispensador en cada lado, mirando hacia este bloque central. Y acá hacemos otros dos niveles más de bloques sólidos. Detrás colocamos una pared de cualquier material y otro bloque sólido. Que debería quedar así. Debajo de este bloque colocamos un pistón normal y un bloque sólido. En el dispensador que está ubicado al lado izquierdo, es decir, este mismo de acá, vamos a colocar una cubeta con agua. Y el que está a la derecha vamos a poner un cubo sin nada. En el bloque de acá abajo vamos a colocar una cubeta con agua acá, otra pegada a este bloque. Vamos a volver a colocar este panel de cristal. Y acá arriba en esta pared nuevamente otra cubeta con agua. Vamos a conectar por la parte trasera los dos dispensadores con gotas de redstone. 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba de esta gota colocamos un pistón pegajoso. Verifiquen que este pistón efectivamente sea pegajoso y que el de la parte de adelante sea un pistón normal. Adelante de este pistón pegajoso ponemos un bloque de redstone. Arriba del pistón pegajoso ponemos un bloque sólido. Uno más hacia la derecha, rompemos el primero. Y acá ponemos una antorcha de redstone. Un bloque abajo, debajo de este mismo. Y otro a la derecha, rompemos este. Y pegado a este mismo bloque ponemos una antorcha de redstone. Colocamos cuatro bloques más. Mirando hacia este bloque, un repetido de redstone a tan solo un tic. Que en este ni así, ni así, ni así. Así mismo tiene que estar a un tic. Y en el resto de los tres bloques colocamos gotas de redstone. Y ahora es cuestión de apagar este mecanismo. Es decir, solamente vamos a estirar un par de gotitas de redstone. Las cuatro si quieren. Esto ya es más personal. Lo tiran un poquito más hacia adelante. Colocan por acá un bloque. Y en este mismo bloque colocan una palanca. La apagan. Como ven, el mecanismo se va a apagar. Y esta palanca si quieren la pueden colocar acá mismo. Donde ustedes quieran. Eso es personal. Donde vean ustedes que les queda mejor. Verifiquen que los dispensadores tengan la cubeta correspondiente. Si recuerdan, a la izquierda debería haber una cubeta con agua. Que porque estuvimos tocando el mecanismo desapareció. Así que la colocamos de nuevo. Y en el dispensador de la derecha tiene que haber un cubo sin nada. Colocamos un alga en el bloque de acá. Cerramos nuevamente con el panel de cristal. Ahora, unas aclaraciones antes que empiecen a usar la granja. Esta se puede romper. O sea, yo, esta es la primera. O sea, esta es la del tutorial. Esta, digamos que funciona bastante bien. Pero a veces cuando uno la apaga. O dropea la cubeta. O sale el agua, etc. Entonces, ¿cómo hago para que la granja funcione de la mejor manera posible? Como ven, yo la acabo de apagar y me dropeó la cubeta. De hecho, hablé con el creador de la granja. Y me dice que a veces suele pasar eso. Porque estamos utilizando justamente un bug del juego. Pero a ver, simplemente se acercan acá a la esquinita. Y ya tienen nuevamente la cubeta. Que esta iría en el otro dispensador. Que la dropeó cuando apagamos la granja. Venimos acá. La reponemos en la tariga. ¿Ven? Ahí repuse la alga. Y la granja vuelve a funcionar. Entonces, ustedes la dejan acá prendida. Aprendida. Y como ven, miren, acaba cayendo el alga. Y ya tenemos un stack producido. Entonces, para resolver cualquier error que tenga la granja. Se rompa, que se haya roto, lo que sea. Y la granja vuelve a funcionar de una manera muy, muy sencilla y muy, muy eficiente. Esto es literalmente igual a las granjas 0 ticks que antes teníamos. Solamente que esta es de un módulo. Ven, haciendo el procedimiento que les dije recién. En este caso, en particular. A mí no me dropeó nada. Para ustedes, con esta alga, literalmente no hay un sueño que utilice solamente alga. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Vamos a acabar por acá un pequeño pozo, ¿ok? Para tener poquito de espacio y poder trabajar de una mejor manera. Entonces, vamos sacando por acá un poquito de bloques. Entonces, colocamos por acá más, más espacio que necesitamos. Debajo de este cofre, ponemos una tolva. Por acá abajo, un horno. Abajo del horno, colocamos un cofre. También lo pueden hacer doble, si ustedes quieren. Y bajamos hacia este lado y conectamos una tolva. Al costado del horno, colocamos otra tolva más. Y otro cofre. En este cofre, colocamos el combustible. Por ejemplo, acá van a colocar ustedes el carbón. Que va a bajar directamente hacia esta parte. Y, ven, el alga va a comenzar a caer. Y luego va a ir hacia este cofre. Entonces, ven, todo el agua está acumulado. Acá hay un cubo de agua que vino de la granja. Que, normalmente, creo que están puestos los cubos. Déjenme comprobar. Comprueben bien todo antes de utilizar la granja. Entonces, si nosotros acá prendemos toda la granja. Ven, ahí está produciendo. Y el alga va a parar directamente hacia esta tolva. Y este cofre. Que va a ir pasando de a poquito el alga al horno. Y cuando esto funde el alga. Va a venir hacia acá. Y con, creo son, si son nueve algas marinas secas. Ustedes pueden hacer un bloque de alga marina seca. Que eso les va a dar para quemar 20 ítems más. Entonces, granja de combustible infinito. El siguiente uso es directamente de una granja de polvo de hueso. Muy, muy sencillo. Tolva, compostador. Tolva, cofre doble. Lo voy a volver a hacer, por si no se entendió. Tolva conectada al cofre. Compostador. Por acá colocamos un cofre doble. Seguido conectamos una tolva. Y ya estaría. Entonces, el circuito completo va a ser el siguiente. Tolva, cofre. Tolva, compostador. Como ven, en este mismo compostador. Se va, digamos, justamente poniendo todo el alga. Y cuando llega hasta el borde. Se vacía. Tolva. Y se va todo directamente al cofre. Les paso a mostrar el creador de la granja. Es justamente acá. Que lo compartió por Marvam Tech. Se pueden unir. Dando clic en el primer enlace de la descripción. Acá tienen que ir mostró la granja. Bueno, acá es el mapa que yo justamente les estoy mostrando. Y bueno, acá. Bueno, yo estuve hablando por acá un poquito con él. E inclusive en privado. Que no lo voy a mostrar. Obviamente. No se muestran los mensajes privados. Donde en resumidas cuentas. Le pedía permiso. Si la mecánica era suya. Bueno, y todo eso. Así que todos los créditos a este señor de acá. Les dejo su canal en la descripción del video. Yo hago una banda de cosas técnicas. Así que todo el mundo a seguirlo. Hasta acá llega el video del día de hoy. Espero que te haya encantado. Si fue así. Dímida a que te suscribas. De este hermosísimo like. Te buenas a todos los usuarios de Discord. Que están en la descripción del video. Y ahora sí. Yo me despido. Y chau chau. Háganse miembros del canal. Pa. Chau. ¡Gracias!